Más allá del deseo estás tú, excitando mi cuerpo y mi alma Tercio pelo y fuego corren por tu piel Aún no sé qué te puedo decir, solo sé que las manos me tiemblan Tengo que sentirme un hombre sobre ti Quiero huir más allá del amor y morirme un poco en ti Mientras siento el placer y el dolor que me ahoga por salir Solo necesito el aire si estás tú Todo lo demás es fácil si estás tú Sabes darme la ternura que una niña puede dar Y haces el amor segura hasta el final Solo necesito el aire si estás tú Todo lo demás es fácil si estás tú Puedo construir un mundo en cada pliegue de tu piel Viento aliento, tercio pelo y fuego Al nacer la mañana te vas Silenciosa y envuelta en misterio Cara de deseo y de ternura Quiero huir más allá del amor Quiero huir más allá del amor y morirme un poco en ti Mientras siento el amor Mientras siento el placer y el dolor que me ahogan por salir Solo necesito el aire si estás tú Solo necesito el aire si estás tú Mientras siento el placer y el dolor que me ahogan por salir Y haces el amor segura hasta el final Sabes darme la ternura que una niña puede dar Y haces el amor segura hasta el final Solo necesito el aire si estás tú Solo necesito el aire si estás tú Todo lo demás es fácil si estás tú Puedo construir un mundo en cada pliegue de tu piel Viento aliento, tercio pelo y fuego Todo lo demás es así Gracias por ver el video.